¿La posta son entiendas cuando te avisa el piso? No, con esta sólo tengo dos puntos que tengo un poquito más. Con esta me poné la espalda en el 10. Aquí la del lado serio. Yo vine en la boca a mi casa. Yo vine en la boca a alguien que me salga. Yo vine en la boca a mi casa. Yo vine en la boca. Gracias por ver el video.